Volvemos con las informaciones a la mañana informativa, canal 24 horas, allanamientos en 6 ciudades del país dejaron al menos 10 detenidos por almacenamiento de material pornográfico infantil, esto en el marco de la operación internacional Aliados por la Infancia. ¿De qué se trata? Pamela Araya nos cuenta los detalles, Pamela, ¿cómo te va? Buenas tardes, buen día. 48 detenidos en 8 países es parte del resultado entonces de esta operación Aliados por la Infancia en contra de la explotación sexual infantil. Quienes participaron al menos en el territorio nacional, claro la brigada, el cibercrimen, también fue parte de la Fiscalía Nacional, su división de género y además hay un apoyo de la ONG Rescue. Fueron 150 los allanamientos y aquí en Chile se logró detener a 12 personas por el delito de almacenamiento, todos hombres chilenos mayores de edad. ¿Y cuáles fueron las ciudades donde se realizaron estos allanamientos? Se fue la región metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Copiapó, Antofagasta y Bío Bío. Todas estas personas fueron detenidas en la madrugada del lunes, ya han sido formalizadas por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil en calidad de reiterado y consumado. Y quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y firma ante dependencias de carabineros. Ahora bien, en Chile se pudieron incautar más de 5.000 videos y más de 200 imágenes y todas estas tienen que ser analizadas en profundidad para poder determinar, por ejemplo, si es que estas fueron producidas en otros países o bien aquí en Chile. Vamos a escuchar lo que dijeron de parte de la Fiscalía. Las imágenes se pueden diferenciar entre el almacenamiento de material pornográfico infantil que está circulando en la web precisamente porque existen agencias internacionales que son capaces de detectarlas y que les asignan un número específico. Y por lo tanto, con el análisis de cada una de ellas se puede detectar si se trata de material propio, entre comillas, es decir, producción de material pornográfico infantil o bien el almacenamiento de material que circula por la web. Seguimos trabajando en conjunto, juntamente con Cibercrimen, para poder tener cada día más personas puestas ante conocimiento de los tribunales que hayan cometido alguna de estas conductas, demostrándole también a la sociedad la gravedad de estos delitos. Yo les comentaba el perfil, que son todos hombres mayores de edad, desde los 20 hasta un poco más de 70 años, el 42% de ellos con estudios profesionales más detalles los entregó el subdirector de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Estos detenidos que tuvimos en esta ocasión, el 59 o 58% son personas adultas, varones, entre 25 y 40 años de edad, y el 42% de ellos tiene estudios profesionales. Eso es importante porque el perfil del delincuente o de la persona que ha cometido estos delitos en este caso es un poco distinto al perfil que encontramos en otros delitos, pero eso manifiesta que el sistema de persecución penal en Chile llega a todos los niveles en sus más distintos ámbitos de expresión. Personas que a través de computadores, celulares, por ejemplo, descargan una serie de material pornográfico infantil. Y estamos hablando aquí de víctimas, de víctimas que pueden estar en Chile o bien en otros países. Y es por eso que el trabajo que realiza la ONG Rescue es de relevancia, colabora con las policías, pero además ayuda, por ejemplo, a identificar a estas víctimas. Vamos a escuchar lo que dijo el representante de esta organización. Nuestro interés es para apoyar a las autoridades en poder determinar si algunas de estas víctimas pudieran ser ciudadanos chilenos o de otro de los países mencionados. Como creo que ustedes a lo mejor también conocen, hay personas desaparecidas que los padres buscan constante. Y en alguna de estas situaciones, estos redes que identifican esta clase de actividad se dedican a tratar de identificar si imágenes identificadas por alguno de estos consumidores pudiera ser una víctima desaparecida de algún país. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá y Puerto Rico. Esos fueron los otros países donde se realizaron estos operativos para poder detener a personas que almacenan, producen e incluso explotan a niños, niñas y adolescentes sexualmente. Es por eso entonces la relevancia de los resultados de aquello, ya les decíamos, en Chile solo se ha imputado el delito de almacenamiento, pero se tiene que investigar si es que se dan los otros casos. Esto se suma a las otras operaciones, Orión 1 y Orión 2, que se han realizado en nuestro país sobre la misma materia. Muchas gracias por la información, muy buen día.